Hola, soy Diana Dovalina, tu nutrióloga Alevaz. ¿Alguna vez has sentido mucho dolor durante mucho tiempo, ya sea en músculos o articulaciones? Además, acompañado de insomnio, ansiedad, cambios de humor, problemas de memoria. Estos son los síntomas más comunes que se presentan en la fibromialgia, la cual es una enfermedad reumática que se caracteriza por presentar alteraciones o molestias en el sistema locomotor, en donde se incluye el músculo esquerético y las articulaciones. Se ha visto que el consumo de antioxidantes es importante para disminuir la presencia de dolor y estas complicaciones propias de las enfermedades reumatoides como la fibromialgia. Devasi es un alimento ideal para consumir durante esta enfermedad, gracias a que posee grandes vitaminas antioxidantes como la vitamina A, la vitamina E y la vitamina C, que van a ayudar a disminuir esta inflamación presente en las articulaciones y tejido muscular, así como también es precursor del glutatión, que va a ayudar en gran medida también a disminuir esta presencia de dolor y por consecuente también a disminuir las molestias presentes en la enfermedad. Sin olvidar que Levasi contiene vitaminas y minerales principalmente específicos para el mantenimiento y reparación tanto del tejido articular como tejido muscular. Si tú quieres tener un cuerpo completamente saludable, evitando todas estas molestias, consume de 5 a 6 cucharadas de Levasi al día y no olvides que si tienes alguna duda, la lo agregues en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!